Por eso, señor Ministro, es que digo que usted hace como que contesta y nosotros hacemos como que le creemos. Pero afuera están los argentinos de a pie que hace bastante tiempo vienen sufriendo a una dirigencia política que se mira el ombligo y solo atina a contestar frente a los planteos de la sociedad, ganan la elección. Un punto aparte, ministro, que está vinculado con una metodología que tiene este gobierno de construcción de la realidad en las redes. Usted sabe de lo que le hablo. Hace algún tiempo le dimos un material para advertirle a usted que íbamos a tener un problema económico. Yo se lo reclamé en una de las reuniones y le dije que probablemente su soberbia le impidió leerlo. Hoy le voy a entregar un informe muy interesante que hicimos sobre el tema de los troles que planteó un diputado acá. Esto existe. Esto es. Esto también es realidad. Son las armas sucias de la política las que deberíamos comprometernos a no usar. Se la voy a dejar en el escritorio, ministro, porque pretende ser un aporte. Gracias, señora diputada.